¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en atención a nuestros nuevos suscriptores, les voy a subir dos videos acerca del cuidado de la barba, para que sepan ustedes cómo rasurarla, cómo recortarla, y también para que conozcan ustedes la diferencia entre rasurarse uno mismo y rasurarse en una barbershop con profesionales del tema. Espero que les sea de utilidad y les voy a agradecer que lo vean y que recomienden mi canal. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!